qué pasa chavales bienvenidos a mi canal bueno hoy tengo un vídeo un poco especial tanto para mí y con la gente cercana del canal mucha gente me ha preguntado y julio sobre todo la gente cercana a la gente más atenta o los seguidores más y más estrechos me habéis preguntado yulio qué te pasa últimamente ellos un par de meses como que no como que no entrenas como 90 entrenas no subes vídeos como subes 90 vídeos estás perdido por un lado y por otro no pues bueno esto es porque en diciembre pues pasó una cosa y bueno una cosa muy importante que va a cambiar mi vida un paso muy bonito y nada también quería compartirlo con vosotros de hecho vais a saberlo antes vosotros que las otras redes sociales así que espero que esto sea un puntito de plus para vosotros para que sepáis que youtube no voy siempre en retraso aunque a veces pasa porque al final en instagram y en facebook lo subes al momento y en cambio youtube pues es que editarlo no y eso cuesta entonces nada os dejo aquí este vídeo para que veis lo que pasó en diciembre en parís allá abajo Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, la verdad es que fue un momento mágico, muy bonito y tengo que decir que a veces una película o un cuento podría hacerse realidad y en este caso pues se hizo realidad. Yo llevaba, pues eso, al final llevaba el anillo, porque esto claro, tú ves la película como se casan y todo, pero claro, todo esto tiene un trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cuando tuve claro que me quería casar con Carmen, pues cogí el anillo, estamos hablando de que cogí el anillo, bueno, ya ha pasado casi un año, o sea, hace 10 meses más o menos antes de pedírselo o de declararme, compré el anillo. Tuve que quitarle un anillo, era un domingo y tal, bueno, bueno, eso fue una jugada que no veáis. Cogí, cogí el anillo, lo guardé debajo de la rueda del coche, porque es un lugar donde no se piensa que va a estar. Y luego, pues bueno, tenía varias opciones, lo podía haber pedido encima del Teide, que recordáis que estuvimos en el Teide, juntitos, fue bastante bonito. También tuve varios sitios, pero al final me gustó mucho el tema del Disney, así que le hice un viaje sorpresa, cuando fuimos para Italia en Navidad, y nos fuimos a Dinera en París, que somos un poco frikis en ese aspecto, un poco, nos hemos quedado ahí, y eso es algo que nos gusta mucho a mí como a Carmen. Y bueno, mi idea era, como nos hemos quedado en el hotel de Disney, que por la noche, cuando cerrase entre comillas el parque para la gente, yo pudiese escaparme, hacernos, eh, venga, vamos a hacernos una foto delante del castillo, poner el trípode, hacer como una foto, y en verdad era un vídeo, y declararme ahí sin nadie. Pero como siempre, lo que pensamos no es la realidad. Y bueno, cuando me quería, que bueno, cuando cierran el parque, digamos, porque son como tres mini parques, cuando cierran, se acumulan todos delante del castillo a ver los fuegos artificiales. Entonces, claro, imaginaros, acababan los fuegos artificiales, empezaron a echar a la gente, y yo veía que se me escapaba la oportunidad. Entonces, tuve que, con mi francés, entre comillas, recordando francés, tuve que hablar con el seguridad, con uno de los seguridades, y explicarle la situación, y bueno, me consiguió hacer un poquito de hueco, pero había muchísima gente, y claro, imaginaros, hacer ahí, ponernos de rodilla delante de tanta gente. Bueno, bastante vergüenza, pero bueno, es un momento importante, y era importante para mí poder grabarlo. No tanto para YouTube, sino para, si algún día tengo, pues, hijos, o etc., pues, que puedan ver cómo fue todo esto, ¿no? Así que nada, nueva etapa, por eso he estado tan liado estos meses, porque al final, cuando te casas, pues, no es solo tema de, eh, me declaro, vas a la iglesia, te casas y punto. O sea, tienes que organizar una boda, tienes que organizar muchas cosas, entonces, eh, estoy, pues, eso, preparando, viendo sitios, eh, muchísimas cosas. Ya he explicado en otro vídeo estas cosas. Nada, tenía muchas ganas de compartir esto con vosotros, eh, esto es algo muy personal, algo que no, yo no suelo compartir, pero bueno, creo que sois parte de mi familia ya, y entonces, pues, tenía ganas de compartirlo con vosotros, y, nada, eh, seguimos, y hay que seguir siendo felices, siguiendo con objetivos, y tengo muchas más novedades, como siempre, así que, con todo esto, un abrazo, y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.